Para toda la gente que no me conoce, me presento con mucho respeto, yo soy TercoMC Soy un rapero poblano, que vine inculcando siempre el rap poblano aquí en Nueva York Rapeando las tarimas desde el 2013 Espérenme, dejo, voy a tomar un sorbito porque esto va a reventar Yo, DJ Kaifer Yo, es TercoMC en la cámara TercoMC en el micrófono Este es talento hispano, gente, apoyen a toda la gente Es TercoMC porque desde que empecé siempre soy yo lo mismo Un saludo pa' mis carnales, los sonideros Porque sinceramente aquí está este rapero Y por supuesto siempre el talento Escucha ya a mi hermano como lo tiro rápidamente con el estilo que vengo yo sacando Un saludo para todos esos carnales que pisaron esa tarima Esos sonideros en pasión latino, ese carnal internacional gitano Malinqui y toda la banda que estamos aquí presente Mucho que haya seguido siempre tiene los buenos y los malos recuerdos en tu mente Pero déjalo pasar que se los lleven al corriente Y me voy a disfrutar del presente En esta vida maravillosa Dándole amor y cariño a tus amigos, a tus seres queridos Abrazando a tus padres, a tu jovia, a tu esposa e hijos, o qué sé yo Pero si el amor es lo primero Si eres parte de la familia, eres cara, cabecilla principal Te pide en mente, un esposa y músicos que lo tomen mal camino Y se salgan de las casillas Te pide en mente Te pide en mente Bueno señores A este tema se van a dedicar a toda mi gente Toda mi gente bonita señores Que tienen un angelito señor en el cielo Tema dedicado para ellos Así como mi chamaca Lupita Hernández Que tiene su abuelita Que así desde allá arriba la estaban diciendo Así como sonido internacional gitano Tiene su jefecito A su abuelito Que ya están en una cosa y en otra vida señores Tema dedicado para toda esa gente Que nos adiós y nos cuida desde el cielo señor Hoy dedico este primer tema A esas personas Que hoy Hoy están lejos Hasta el cielo señores Pero también tan cerca de nuestros corazones Que nunca Que nunca las olvidaremos Y que siempre Guardaremos Un recuerdo En nuestros corazones En honor De todas De todas las personas Que se fueron Iniciamos la mano señores La vida no miente señores Grupazo Quintana Tema dedicado para toda mi gente Que tiene un angelito en el cielo Si señor Y esto se va ¿Hasta dónde? Para todos los sombreros Que ya están en el cielo Paso Unido Quintón San Luis Potosí Ritmo Y este es el estilo Y el sabor Vamos agarrando parejitas Sabros señores Empieza el numerito Vamos agarrando parejitas Si señor La vida no miente Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Para todos los sombreros Que ya están en el cielo Para toda la familia Y toda la familia Blanco Al bailar sobre el señor Este es el estilo Y el sabor Vengan los saludos Esto se va hasta el cielo Con mi carnalito Sonido Quintón Que Diosito lo tenga En su santa gloria Vengan para que Lo escuche Con la voz de guerra Hasta el cielo Sonido Quintón Vengan que estamos hoy En septiembre Contigo Puro peligroso Puro peligroso Si señor Sonido Quintón Vengan los saludos La vida no miente Grupazo Quintana La cumba Consistimiento Señores Ahí está Por el blanco de oro La cámara chambera Si señor Mi compadre Sonido Pasión Latino Ritmo Sonido Mr. Robot Estaba mi chamaco De New Jerry Y si señor El ratoncito del sabor En Brooklyn El mero mero El imparable Morales Y la nueva era Más vainanos Sabroso señores Vaya el ritmo Sabroso Las cumbias con sentimientos Si señor Sonido Internacional Gitano Oye que ritmo Viene la participación De mi chamaco Terco MC La vida no miente Grupazo Quintana Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Termacional Gitano El conquistador De Nueva York Ahí estamos El chamaco El coqueto Si señor Ritmo Suero 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 Y te juro Que piensa en ti Cuando escucho esta canción Nuevamente David Vázquez En Indianápolis En la nueva era Oye nada más Que cumplió Grupo Quintana Buenas noches Señoras Ahí estamos Mi compadre Sonido Relámpago Ya se pasa Retirar Si señor Grupo Suero Quintana Ahí estamos Mi chamaco Sonido Mario Vox Toda la gente De Queens Nueva York Ya nos acompaña Si señor Una vez más En Inovidad Escapi Milagre Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Ahí está Para toda la malinquimanía Hoy siempre Con sonido Internacional Gitano Y mi chamaca La chica Sonidera Y ya está Cambiando Bando Dice el caballo Dice el caballo La cámara Chambera Ay mamachita Caballeros Señores Ya Ya Bueno Este más Señor Este más Señores Tema Dedicado Para toda Mi gente Que está En el cielo Señor Buenas noches Caballeros Buenos días Caballeros Vamos a compartir Nuestros elementos En el momento Musical Junto como Chamaco Terco MC O por segunda Ocasión Lo presentamos Aquí en el circo Esporto Señor Buenas noches Caballeros